Gracias, estamos de vuelta Maestro Baños Otras contradicciones Algunos de los actores centrales del 2 de octubre ahí están Pablo Gómez y algunos otros pues parece que están contentos con este esta farsa y esta repetición de lo que ya vimos hay imágenes por ejemplo que pareciera que estamos viendo la vuelta de los halcones y demás deteniendo personas de manera selectiva etcétera ¿Por qué esta doble posición de algunos históricos del 68? Bueno, empezamos por la raíz misma del 68 el 68 está mitologizado es un mito realmente mira, yo al igual que tú tuvimos la oportunidad de conocer a muchos de los actores principales yo gocé de la amistad de Marcelino Perelló de René Aviles Favila de Luis González de Alba y de otros actores y yo siempre que platicaba con ellos y con otros llegaba a una conclusión cada quien tiene su 68 había tantas versiones y había tantos intereses mezclados ahí que lo único que hicieron esas generaciones con el paso del tiempo es jalar cada quien su mito y construírselo a su modo y a su conveniencia entre ellos también Pablo Gómez y otros muchos dependiendo de cuál era su matriz ideológica ¿qué es lo que estamos viendo? que se están montando en un mito en un mito mal estudiado mal integrado mal visto para que cada uno de ellos siga propulsando su agenda muy particular y muy personal ya en los actuales gobiernos la pregunta la pregunta aquí fundamental es la siguiente todos esos actores políticos que en el 68 estuvieron criticando los gobiernos tanto de Díaz Ordaz y después de Echeverría ¿qué actitud tienen realmente con un gobierno que está haciendo casi lo mismo solo que en otro sentido? a lo mejor el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum no están reprimiendo estudiantes pero si están permitiendo que muchos estudiantes y muchos grupos rijosos estén violando derechos de otra parte de la población la población civil los locatarios los empresarios las personas que tengan a sus hijos en escuelas en guarderías es decir todos estos afectados por las políticas del actual régimen que también están siendo violatoras de derechos humanos ¿qué actitud toman ante la nueva violación del gobierno de estos derechos humanos actuales? y entonces es ahí donde nos damos cuenta lo que perfectamente bien decía José Emilio Pacheco somos ahora lo que criticábamos hace 20 años esa es la gran frase que yo les pondría a todos los 68 que ahorita están en los gobiernos de Morena Muñoz Ledo defendió en aquel 68 desde el Congreso la presidencia del Congreso defendió a Díaz Ordaz y hoy está en el otro lado está en el otro lado y está callado como están callados Ricardo muchos pero muchísimos de los actores que ahorita están en Morena con el rollo este de la transformación y la renovación pero cuidado de dónde salieron de gobiernos neoliberales ¿no? de gobiernos neoliberales es más tenemos casos pero de verdad Ricardo de un doctor Jake Lemester Hyde de un desdoblamiento de la personalidad como en el caso de Mario Delgado perdón estamos hablando del mismo Mario Delgado que aplaudió la reforma educativa de Peña Nieto en el marco del pacto por México cuando era senarodo del PRD y ahora está aplaudiendo la contrarreforma a esa reforma perdón eso ya es demasiada psicosis política y qué tal todos los que en su momento aplaudieron el tratado de libre comercio de América del Norte de Salinas de Gortari el neoliberal de un tratado neoliberal para una política económica neoliberal pues perdón el TEMEC es el tratado de libre comercio corregido y aumentado pero sigue siendo entre comillas neoliberal y dónde están esos actores políticos aplaudiendo el TEMEC entonces aquí que tenemos tenemos una serie de contradicciones que lo hemos dicho en múltiples ocasiones Morena es una matriz de múltiples contradicciones y una de ellas es justamente todos los actores políticos que estaban en regímenes anteriores aplaudiendo regímenes anteriores y ahora es muere el rey vive el rey qué pasa con esta herencia ya lo comentábamos al principio maestro Baños la herencia de que usar la fuerza pública para contener violencia es represión esa es una herencia que viene del 68 y ningún gobierno ha podido resolverla claro seguimos viviendo de ese fantasma y hay que deshacernos de ese fantasma deshacernos totalmente fíjate yo veo casos a nivel internacional ahí está el caso de Francia voy a manejar el caso de Francia también es más Francia fue peor en el 68 que México porque hasta hubo barricadas enfrentamientos bombas molotov etcétera etcétera y mira qué bien están haciendo los franceses hoy en día con el asunto de los chalecos amarillos y qué bien se comporta la policía tantas manifestaciones que se han dado y sin ninguna calamidad y manejando muy bien la policía francesa los disturbios desde una posición racional de la aplicación de la fuerza es Francia del 68 a esta fecha en México no hemos podido hacer algo parecido y lo mismo sucedió en Estados Unidos también en el 68 también llegó a haber una alta represión y varios enfrentamientos en universidades públicas y hoy en día ve cómo se maneja la policía de los Estados Unidos cuando tiene que manejar disturbios qué pasa entonces en México que no nos hemos deshecho del fantasma del 68 por último maestro Baños muchos de los jóvenes que estuvieron ahí hicimos entrevistas con ellos en una transmisión en vivo no saben ni a qué iban en pocas palabras qué fue el 68 mexicano el 68 mexicano fue una convergencia de múltiples intereses y cada uno de esos intereses con el paso del tiempo han querido jalar una versión única pero no es cierto hubo intereses sí de carácter comunista hubo infiltración del mismo gobierno también había personajes del PRI buscando la renovación también había grupos católicos que estaban tratando de llevar a cabo el movimiento con una cierta beta de catolicismo social y liberal es decir había muchos intereses y como en todos los movimientos cada quien quiere jalar ese movimiento a su propio interés terminó en la narrativa terminó dominando el de los comunistas pero no fue el único y hoy en día lo que tenemos es un puzzle es decir es una especie de 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 ¿cómo se llama? de las distintas piezas que se arman un rompecabezas donde cada quien ve los colores que más le conviene eso fue el 68 y hoy en día obviamente sobre todo para las generaciones jóvenes que se mueven por el idealismo la ignorancia y la inmadurez es simple y sencillamente un motivo más de rebeldía que ni siquiera entienden y comprenden ¡Gracias! Gracias por ver el video.